¡Buenos, buenos, 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 buenos! Bienvenidos a mi canal nuevamente, bienvenidos a esta segunda semifinal, bienvenidos al video de todo lo que pasó en la segunda semifinal. Duelo europeo, los primeros 10 minutos fue un dominio absoluto de Alemania, pero a los 11 minutos España sale de la incomodidad y logra crear la primera ocasión de peligro. Al minuto 18, en cobro de tiro de esquina, Mara remata de cabeza y abre el marcador. Seis minutos después de una revisión por el VAR, el gol es anulado por un justísimo fuera de juego. Al 28, Mara Albert quería su gol, remata y pega en el palo. El resto del primer tiempo fue un toma y dame. Al 45 más 6, Judith Pujols se lleva la primera amarilla del partido. En el inicio del segundo tiempo empezamos con el mismo ritmo con el que se acabó el primer tiempo. Opciones para ambos equipos. Al minuto 57, Olaya cobra un tiro libre que pega en el palo. Al 69 llega la primera amarilla para Alemania. Al minuto 71, cobro de tiro libre de Vicky y pasa muy cerca al arco. Al 75, remate de Alemania y la arquera de España, Sofía Fuentes, logra mantener su arco en cero. Al 82, amarilla para Vicky. Al 90 más 1, Ainhoa, en segunda jugada después de un saque de banda, logra vencer a la guardameta alemana para el 0-1. Al 90 más 2, segunda amarilla para las hermanas. Triunfo de las ibéricas que avanzan a la final para defender el título. Bueno, señoras y señoras, momento de conocer a los finalistas. España va a defender el título. Se va a enfrentar a Colombia. Se repite partido en este Mundial. Pues fue el primer... Vean, esto abrieron y cerraron. El primer partido de España y Colombia fue entre ellas. Y el último partido del Mundial será entre estas dos selecciones. Vamos a ver si España vuelve y gana. Y aparte defiende su título. O Colombia logra algo histórico para el fútbol colombiano. Y se lleva el título. Y de paso la revancha del partido de fase de grupos. Ya saben que vamos a estar aquí súper pendientes con el partido del tercer puesto. Con la final y con todo lo que pase. La final ya saben que se juega el domingo. A primera hora se va a jugar el partido del tercer puesto. Así que súper pendientes. Y ya saben que... Aquí los quiero enormemente. Y recuerden que con el deporte y con el arte podemos salir adelante. ¡Gracias!